Muy bien, muy bien. El sector agropecuario. Ayer estuvimos en algunas escuelas en las cuales Tigo da conectividad y me llamó muchísimo la atención muchos, muchos jóvenes, cuando nos daban dentro de nuestros programas sus tarjetas de presentación, muchos niños y niñas decían que ellos querían ser veterinarios. Más de lo que yo normalmente hubiese esperado. Y después alguien me dijo en el equipo lo que sucede, Mauricio, es que el 40% del Producto Interno Bruto, corríjeme si me equivoco, de Paraguay, es agropecuario. Entonces, naturalmente que hay una cultura de la veterinaria. Me llamó muchísimo la atención. La pregunta para ti, dentro de un país que quiere diversificarse y ampliar su participación en las cadenas de valor, en lo que atañe a la agricultura y a la ganadería, ¿cuál es la forma, los planes de acción, desde tu accionar, que van a llevar a que Paraguay tenga cada vez más diversificación en lo agrícola y cada vez más participación en la cadena de valor? Bueno, si podemos definir en pocas palabras cuál es el éxito de Paraguay como un país productor y exportador, yo podría definirlo en su interacción fuerte con el sector privado. El sector agrícola, agroexportador del Paraguay ha venido trabajando ya por décadas con su sector privado resolviendo problemas que nos han permitido insertarnos cada vez más de manera competitiva en los mercados globales. Y en este gobierno en particular es un gobierno abierto donde nuestra vinculación con el sector privado nos ha permitido trabajar en toda la cadena productiva resolviendo los problemas de cada cadena desde la producción hasta la inserción en los mercados globales. Paraguay por su mercado pequeño interno necesita exportar todo lo que produce y eso nos ha permitido también desarrollar un entorno regulatorio, confiable y previsible que permita las inversiones a largo plazo. También el desarrollo de políticas que permiten la coexistencia de diversas tecnologías, hay que señalar que el Paraguay por un lado es el principal exportador de azúcar orgánica, sus otros productos son productos derivados de la biotecnología y hoy cada vez nos estamos insertando más en los mercados de la carne con productos de alta tecnología y nuestra diversidad de productos de exportación de origen agropecuario va creciendo cada vez más y este servicio lumbra un crecimiento muy grande en lo que es de productos del área forestal. Tenemos diversos grupos de interacción público-privada y esa es la fortaleza del Paraguay que ha dado la presibilidad en sus acciones. Fenomenal. Muy bien. Viviana, tenemos dos fans del cerro, uno de la Olimpia y un agnóstico al parecer en temas de fútbol. ¿Tú? ¿Fútbol o no fútbol? Sí. Poco pero sí. En línea con el equipo económico. Ah, muy bien. Y con el presidente, por supuesto. Vamos entendiendo. La pandemia nos ha dejado con mayores dificultades de cumplir con esa linda regla fiscal que tiene Paraguay y con un desafío grande de invertir en infraestructura. Naturalmente el sector privado, nosotros y los miembros del sector, invierte en infraestructura digital, en desarrollo de redes de telecomunicaciones, pero también hay grandes desafíos en infraestructura física para el país hacia adelante. ¿Cuál es el rol que puede esperar el sector privado y el grado de participación en asociaciones público-privadas para el desarrollo de esa infraestructura para el país hacia adelante? Realmente nuestro país hace un poco más de casi 10 años, el año que viene va a cumplir 10 años, la ley de APP. Tenemos una iniciativa que data del 2017, que ha sido una experiencia positiva y nos ha dado muchas enseñanzas en cuanto a las facilidades, yo le veo facilidades a este tipo de instrumentos. Tiene ciertas complejidades, pero que nosotros fuimos aprendiendo también. Como ya dije, en el 2017 se aprobó la primera obra de infraestructura de más de 500 millones de dólares, que es la Ruta 2 y 7, que realmente ha mostrado a la ciudadanía también lo positivo de utilizar este tipo de instrumentos de financiamiento. Hoy la ciudadanía inclusive está dispuesta a pagar más por peajes después de ver lo positivo de una obra de infraestructura de esa magnitud. También ahora recientemente hemos aprobado la prefectibilidad de lo que sería la Ruta 1 por más de 200 millones de dólares. Yo creo que estamos empezando a desarrollar con más fuerza este tipo de iniciativas. No solamente en infraestructura, sino también evaluando otro tipo de instrumentos de inversión, en el caso de utilizando esta herramienta de APP. Si bien todavía el tiempo que ha transcurrido, pareciera ser mucho, 10 años, pero en términos de ir implementando este tipo de mecanismos es un tiempo relativamente prudente. Y también estamos recibiendo cada vez más inversionistas que están queriendo entender cómo se utiliza la herramienta en el país. También los cambios normativos han facilitado eso. En el 2020 hemos cambiado el decreto de APP. Entonces hemos incluido mayores instrumentos principalmente en cuanto al análisis económico, en cuanto al análisis financiero, que son los componentes principales en cuanto a la evaluación de este tipo de proyectos. Nuestro país yo creo que está avanzando de manera gradual hacia la utilización de esta herramienta y que con mayor fuerza se va a ir dando a lo largo del tiempo. Y justamente esta reducción del espacio fiscal hace posible de que busquemos otras modalidades de financiamiento y las APP yo creo que serían una herramienta muy válida. Mirando un poco también todo lo que ya comentó el presidente de la República y los ministros y el presidente del Banco Central de las fortalezas que tiene nuestro país. Y en este sentido le invitamos también a los inversionistas que están aquí a explorar este tipo de instrumentos en los diferentes proyectos que ellos tienen de acuerdo a sus áreas. Nuestro país tiene muchas fortalezas y yo creo que eso va a contribuir a ir desarrollando con mayor fuerza este tipo de instrumentos. Dicen que una imagen habla más que mil palabras. Anoche en la recepción en la Casa Presidencial, tan pronto entré y le dije a mi equipo, no he hablado con nadie, pero el solo hecho de que estemos en la Casa Presidencial, en una cena ofrecida por la Presidencia de la República, con miembros del gabinete presentes y los empresarios en masa invitados, esa sola imagen habla de un país en el cual la relación con la empresa privada, quiere ser fluida, es fluida, que hay diálogo y eso es muy, muy importante. Y no habíamos dicho una sola palabra anoche. De manera que es muy importante esta capacidad de trabajar en conjunto. Esto de ser anchor es complicadísimo porque tengo una cosa que hace así, 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 que dice que quedan 10 minutos para el panel. De manera que vamos a, en la segunda ronda de preguntas, a cambiar la metodología para hacer un poquito de rapid fire. Entonces las preguntas van a ser así, rapid, y las respuestas también así, rapid. Luis. Comercio internacional. Con cadenas de valor que están siendo volteadas, derrumpidas, cambiadas, y más. ¿Hora de llegar a un entendimiento, un acuerdo con Europa y con EFTA para que entren en vigor los acuerdos de libre comercio? Definitivamente. Nosotros hemos logrado un acuerdo con nuestros socios del Mercosur, con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio que en este momento tiene que entrar en vigencia. Le conviene a Europa y nos conviene a nosotros. Con esta crisis que se ha producido, es el momento de que se apruebe por parte de todos los países de Europa ese acuerdo, sus parlamentos, y entre en vigencia. Y al mismo tiempo, quiero referirme al tema de las cadenas cortas de valor. Creo que aquí en el hemisferio, Mauricio, tenemos todos nosotros, todos los que habitamos en el hemisferio y con Europa para construir nuestras propias cadenas de valor. No necesitamos apelar necesariamente a las cadenas largas que terminan o comienzan en China. Aquí en el hemisferio tenemos para autoabastecernos y tenemos de la mejor calidad y con las mejores capacidades. Es el momento también de fortalecer las cadenas de valor cortas. Paraguay ya ha construido algunas cadenas cortas de valor. Paraguay ya es componente, por ejemplo, de la competitividad de los automóviles brasileños que han comprado, que adquieren autopartes del Paraguay, construidos en Paraguay a bajos precios. Por lo tanto, Paraguay con una cadena corta de valor ya está contribuyendo a la competitividad de un socio en la industria automovilística como es Brasil. Así que es el momento de fortalecer las cadenas cortas y es el momento, y este es un... aquí veo a muchos representantes de gobiernos europeos, a embajadores. Es el momento, señores embajadores, que el Mercosur y la Unión Europea entren en vigencia este acuerdo que va a ser muy beneficioso para todos. Muy bien. A las preguntas duras, a ver si logro sacar algo del Ministro de Hacienda y del Presidente del Banco Central. Oscar, ¿cuándo volvemos a lo establecido como 1.5% del Producto Interno Bruto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, entendiendo las buenas razones por las cuales en esta circunstancia nos hemos desviado? ¿Cuándo volvemos a ese cumplimiento? Y en el interregno, ¿cómo hacemos para continuar desarrollando este bello país? La fecha es el 2024. El Fisco está comprometido en volver a la regla fiscal en un periodo gradual. Todos saben que por la pandemia tuvimos que superar esos límites que establece nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal, de manera a poder implementar varias acciones y medidas que ayudaron a mitigar finalmente el impacto de la pandemia. Paraguay resultó, mirando todos los indicadores económicos y sociales, el país menos afectado dentro de la región. En ese sentido, ya el año siguiente, una vez superado ese pico de pandemia, hemos iniciado esa senda hacia la vuelta a los niveles de sostenibilidad fiscal. El año pasado cerramos con un déficit 60% inferior a lo que tuvimos en el año 2020, que fue de 6,1. El año pasado cerramos en 3,7. Este año tenemos autorización del Congreso para cerrar con un déficit de 3. Ya hemos presentado el proyecto de presupuesto para el año que viene, que establece también una nueva reducción en esa autorización máxima de 2,3%. Y como mencionaba ya, a partir del 2024, volver nuevamente a niveles acordes a nuestra regla fiscal. Obviamente este no es un proceso fácil, requiere que desde el Ejecutivo se tomen acciones de corto, mediano y largo plazo. En ese camino, obviamente, hay que trabajar en racionalizaciones del gasto público, buscar una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Como mencionaste, el tema de la inversión también es clave, que esta senda descendente no afecta a la inversión pública. Hay un compromiso del gobierno de mantener la inversión pública de la Administración Central en niveles en torno a los mil millones de dólares por año. Y ahí es sumamente importante la complementación que se puedan tener con estas iniciativas que mencionaba la Ministra Viviana. A ver, a nosotros queremos que herramientas como las APP, las concesiones, iniciativas a través de Llave en Mano, tengan mucha más fuerza. Yo creo que en cada una de estas herramientas hay proyectos exitosos en nuestro país. Así que instamos también a los inversores a que apuesten a la obra pública a través de alguna de estas iniciativas. Creemos que Paraguay tiene muchísimas brechas por cerrar. Así que estas herramientas permiten las iniciativas privadas, no depender exclusivamente de proyectos que puedan ser presentados desde el Ejecutivo. Si es que ustedes ven alguna iniciativa que puede ser rentable, obviamente, para los sectores que presenten como iniciativas privadas, que eso va a tener un tratamiento rápido dentro del equipo económico de manera a que podamos compensar en este proceso de camino hacia la convergencia fiscal y no afectar a uno de los indicadores que fue clave. La inversión pública fue sumamente relevante como política anticíclica ante estos choques que vimos en estos últimos años. Llegamos a niveles históricos para nuestro país por encima del 3,5% de inversión pública, del Producto Interno Bruto. Así que instamos, como decía, a que exploren esas alternativas y podamos seguir cerrando esas brechas que tiene nuestro país en materia de infraestructura y también seguir generando crecimiento económico. Fenomenal. Buenos mensajes. Me encanta oír eso. José, la pasada te la dejé fácil, porque te di las tres variables y te admití como una suerte de clase de macroeconomía, de manera que estaba un poquito más duro. El grado de inversión, que como te imaginarás, como inversionista que tranza en las bolsas internacionales, significa mucho. Ya Oscar nos contaba expectativas de tiempo, pero ¿qué es lo que necesita ocurrir para que logremos ese grado de inversión? Cuando hablamos con los calificadores internacionales, nos dijeron Paraguay está en la línea de gol. Estamos en el punto de inflexión para grado de inversión y le preguntamos si ves con el VAR, ¿cómo estaría la pelota? Y nos dijeron que estaría un poco por encima ya de la línea. Eso se confirmó con el punto optimista que nos pasaron. Y creo que Paraguay pasó de ser un país que genera mucha confianza en lo macro a generar mucha confianza en su transparencia. Hoy el país dio un escalón clave con la evaluación de Gafilat. La evaluación de Gafilat significa que no solamente las instituciones macroeconómicas son sólidas, sino que hay una red de instituciones muy sólidas y muy comprometidas con la transparencia, que es la clave para la globalización. Creo que dentro, como otra señal muy importante, las reformas estructurales, avanzar en eso. Con el equipo económico hemos tenido un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional para tener una asistencia de un instrumento técnico, de un instrumento de coordinación de políticas que va a permitir que todas las reformas estructurales que hoy son proyectos que están en el Congreso puedan ser tratadas, puedan ser discutidas, eventualmente aprobadas. Y esa es una señal, nos comentaban también internacionalmente, que Paraguay va a poder anclar muy bien las expectativas. Pero acá se dijeron todas las señales. Este año el país va a exportar más de 1.500 millones de dólares en manufactura de origen industrial. Inversiones que antes no teníamos de grado de inversión, que vienen a países de grado de inversión, como Paracel, va a tener una incidencia en el PIB de 0,5 a 1% del PIB, una sola empresa. Las inversiones en infraestructura que hoy están conectando al mundo, también le posiciona al país en una plataforma. O sea, Paraguay tiene una narrativa muy sólida. Esa narrativa va más allá de lo macro y se sustenta en hechos muy concretos. Así es que nuestro compromiso es que esta plataforma, desde lo macro, siga siendo sólido, pero vemos que la plataforma va creciendo. Y prueba de esto, creo que este evento también es una señal muy importante que nos posiciona al mundo y acelera, lo que se mencionó acá, la aceleración en la diversificación de la economía, que es otro componente clave. Para un tecnócrata que asegura saber poco de fútbol, tu conocimiento del bar es bastante profundo. Y la analogía quedó clara, que en temas del grado de inversión, el bar muestra que la pelota está ahí. Muy bien. Mi respuesta no fue tan tecnócrata, pero fue perfecta tu analogía. Moisés, inversión extranjera y el sector agropecuario. ¿Qué papel juega? ¿Qué tipo de inversión? ¿Qué efecto puede tener en la innovación en el sector agropecuario paraguayo la inversión extranjera? ¿Qué te gustaría a ti, qué le gustaría al Estado paraguayo ver que esa inversión haga para el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector agropecuario del país? Bueno, la inversión extranjera en términos de procesamiento de productos agrícolas que estamos teniendo en los últimos tiempos es una de las más importantes que va a permitir una diversificación de nuestra oferta exportadora. No solo en lo que era tradicionalmente, que era en el procesamiento de nuestros productos agrícolas, hoy vemos una industria de biocombustibles, por ejemplo, creciente. Tenemos muchas plantas en proceso y muchas que van a entrar a trabajar en hacer combustibles limpios, derivados principalmente de granos y de caña de azúcar. Y en otros sectores, como el sector forestal, que estas empresas van a ser los grandes tractores para ir diversificando nuestra oferta exportadora y ir contribuyendo cada vez más en lo que usted ya señaló. Paraguay inició el año 2000 con un índice de pobreza del 50%. Hemos conseguido reducir eso, incorporar al sector cadenas medias el 20% y con todas estas inversiones yo creo que esa aceleración post-pandemia que esperamos va a ser más grande y contribuir grandemente a tener cada vez un sector medio, una reducción significativa de la pobreza y lo que queremos todos es una contribución fuerte al bienestar de la población. Es fenomenal oír la conexión. La conexión entre inversión, diversificación, innovación, el sector agropecuario y la reducción de la progresa. Es una conexión obvia. Viviana, la última pregunta es para ti. Y probablemente es la más difícil de todas. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto en el año 2030 va a ser representado por el consumo de chipas? Como verán, el tema me preocupa. Muy bien. Pero hablando del Plan de Desarrollo del 2030, que una de las cosas maravillosas que tiene es que traspasa gobiernos. Hemos hablado de políticas de Estado, no de políticas de gobierno y naturalmente para los inversionistas que invertimos a largo plazo nos encanta oír eso. Infraestructura. Infraestructura física. Autopistas, carreteras, aeropuertos, etc. Pero también infraestructura digital. Redes de 4G, 5G, fibra, centros de datos. Ambas de las cuales son infraestructura que todos los sectores empresariales necesitan. ¿Cuál es el rol que ese Plan Nacional de Desarrollo entrega al desarrollo de la infraestructura física, de la infraestructura digital, la conectividad? ¿Y cuáles son las metas que se ha trazado este Plan de Desarrollo para el largo plazo? Bueno, uno de los puntos positivos, como ya bien lo dijiste, de nuestro país es que tiene un Plan Nacional de Desarrollo al 2030, que en este gobierno lo actualizamos. Ya mirando un poco las dificultades que fuimos visualizando durante la pandemia y los cambios también que se fueron dando a nivel macroeconómico y microeconómico, fue necesaria esa actualización, principalmente en cuanto a las metas. El Plan Nacional de Desarrollo tiene cuatro ejes, de los cuales yo podría decir que en un 100%, tres de los ejes están muy vinculados a todo lo que es infraestructura vial, energética, conectividad, energía, energética. Entonces, el último estaba en menor grado nada más vinculado porque habla del fortalecimiento institucional, pero nuestro país desde el Plan Nacional de Desarrollo habla de un crecimiento económico inclusivo. No podemos tener un crecimiento económico inclusivo si es que no invertimos en obras de infraestructura, si es que no tenemos buenas carreteras, si no mejoramos el servicio de la energía eléctrica. Si bien hoy estamos llegando a todo el país, tenemos todavía un espacio por mejorar en cuanto a la calidad. También en cuanto a la proyección de Paraguay en el mundo, si no mejoramos nuestra conectividad, tanto vial como fluvial, nuestro país también nos puede estar alejado de todo eso. Entonces, prácticamente el corazón del Plan Nacional de Desarrollo se basa en todo lo que es la inversión en infraestructura, en los diferentes sectores. Tenemos todavía un amplio espacio por mejorar en cuanto a los servicios, en cuanto a los servicios de movilidad, en eso justamente estamos trabajando, principalmente con el MIC en cuanto a avanzar hacia la electromovilidad. Entonces, toda nuestra hoja de ruta que está trazada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, está fuertemente vinculado a todo lo que es la infraestructura. Y al momento de analizar también las iniciativas, tanto público como privadas, que ingresan primeramente a la STP, luego van al Ministerio de Hacienda y se analizan dentro del equipo económico nacional, tienen esa mirada. Tenemos que vincular con cuáles de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo están alineados, con cuáles de los planes sectoriales están alineados, y luego ir identificando las diferentes fuentes de financiamiento, si vamos a hacer, y las modalidades también. Entonces, para cerrar un poco, nuestro país tiene amplias fortalezas, y vuelvo a reiterar, invitamos también a todos los inversionistas, como bien mencionó el Ministro de Hacienda, no solamente en el caso de las APPs, que pueden ser de iniciativa pública, y pueden ser también de iniciativa privada, a ir explorando las diferentes opciones que tenemos nosotros como país, utilizando las diferentes herramientas con las cuales hoy contamos y que fuimos aprendiendo también a lo largo del tiempo. Fenomenal, fenomenal. Llegamos ya casi al cierre de esto, y quiero compartir con ustedes mis conclusiones, no sé antes agradecerle a todos los Ministros del Gabinete por compartir con todos nosotros su visión del país hacia adelante, y Presidente, gracias por haberlos puesto a disposición de tantas preguntas. Conclusiones. Número uno, el gobierno del Presidente Benítez acoge la diversidad futbolística, es posible ser fan del Cerro de la Olimpia, o incluso no revelar las preferencias. Dos, he logrado probar las mejores chipas de Paraguay, tan pronto como no revele su fuente, lo cual considero adecuada remuneración por la pobre labor que he hecho el día de hoy. Número tres, Paraguay está abierto para la inversión extranjera y la inversión nacional. Número cuatro, el gobierno de Paraguay me ratifica anoche, hoy, el diálogo que tenemos con las instituciones, que de la manera más institucional, hay diálogo profundo, invitación, compromiso con la estabilidad y con el sector privado. Y quinto, encantado de ratificar el plan de inversión de Tigo en el siguiente quinquenio por 500 millones de dólares, porque creo que están dadas las condiciones para hacerlo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro moderador, a nuestros panelistas. Gracias. Amén.